Ahora sí señores, estamos con Chilindrino, el hombre, esposo de María Chichuy Aquí estamos Chilindrino, ¿cómo has estado muñeco? Decepcionado ¿Por qué decepcionado Chilindrino? No tanto, porque ahora mi mujer la tengo bien guapa Guapa y maciza, ahí la tengo Y más bien tengo que regresar a la casa para que no... ¿Para no dejarla sola mucho tiempo? Sí, mucho solo porque me la pueden quitar Hay unos cabrones que me la... Y más ahora con ese look Yo lo puedo correr Y más ahora con ese nuevo look, Chilindrino No hay nuevo look, oiga bien Con ese cabello que se ha remolado Ahora es una muñeca Más que muñeca Estás enamorado Es una princesa ¿Cómo? Y la quiero Y la amo María es una princesa para usted Para mí es una princesa Y maravillosa Y tranquila Es lo más bello que sus ojos han mirado toda su vida Ahí muere Nunca... Lo más bello que he visto en mi vida Es María Chichuy Nunca había sido tan feliz Chilindrino Tito, ¿cuándo vamos a ver a Chilindrino en el río con María? Cuando quieran Ahí está, miren Es el mero Chilindrino, señoras y señores Es el hombre que está completamente enamorado Enamorado Tito, más ahora Con esas uñas que le pusieron Con esas uñas me puede hasta desgollar, ¿me entiendes? Pero no, no le tengo miedo No le tiene miedo Chilindrino Mire Pero como no la tengo en mis brazos Como dicen que la mujer tiene uno con solo que no la tiene abajo ¿Me entiendes? Ay, ¿cómo Chilindrino? Estoy estando como en medio del deseo Tito, ¿qué te dice María? Con ese vicio Chilindrino ¿Ah? ¿Qué te dice María del vicio? Hablemos del vicio ¿Qué dice María? ¿A María le gusta que vos andés tomando? No, no le gusta ¿Y por qué tomas? ¿Por qué tomas? Es que ella no me quiere, compa ¿Cómo no lo va a querer, Tito? Si está con usted Compa No me quiere, amigo Mire La mera verdad Le estoy diciendo la mera neta Ella no me quiere Tito, si una mujer vive con usted Yo lo hago por Yo no sé ¿Por interés? Por interés A ver, ¿qué? Me entiende Pero ella no me quiere Bueno, María es dueña de la casa Cuando ella Cuando La mujer lo quiere uno Uno entiende Y sabe Con cabo que uno es un animal ¿Cómo? ¿Ah? ¿Me entiende? Yo quería hacer las cosas bien con ella Hombre Yo creo que ya me voy a dejar con ella mejor ¿Vos crees que María no te quiere, Tito? Yo así siento, amigo Bueno Usted es mi amigo Yo siento Yo siento que ya no me quiere, compa Tito, pero no la ves hermosa Con ese nuevo look que tiene, Tito Y me dijeron que ya estaba con otro cabrón Ella quiere ir a buscar a Marcos Bueno, que lo vaya a buscar Tito, por eso usted bebe, Tito Tito, pero la neta Usted está enamorado de ella Bien enamorado Yo estoy enamorado de ella Pero ella de mí no Usted siente que no es correspondido, Chilindrino No, no soy correspondido como me Como usted se merece Como me merezco yo ¿Me entiende que ella me entiende? Porque usted es un hombre completo, muñeca Porque yo la atendí y todo Ajá, y ahora ¿Dónde está? Uno, dos, tres, pues De todas maneras Uno, dos, tres Hoy sí Ahora, ahorita no Todavía no Hoy sí Por María, mi amor Por María Por el vicio Tito La gente habla Dicen Ayúdenle a Chilindrino Para que deje de dejar Para que deje el vicio La gente quiere que yo Haga que vos dejes el vicio Yo no puedo controlarte Usted no me puede controlar Ahí está ¿Cómo me va a controlar? Chilindrino No, no es mi hijo Yo lo dejo cuando yo quiero Si usted fuera mi hijo Sí va a Chilindrino Sí lo puedo controlar No, si usted fuera mi hijo Pero usted no es mi hijo Usted no lo controla Ni su papá Ni su mamá Nadie me controla Cuando yo digo Aquí le paro El trote al burro Y al macho El trote al macho Al macho o al burro Al macho Al burro Tito Yo quiero Contame algo Cuando vos la viste ayer Que ella llegó a la casa Que yo te la voy a dejar Y la viste No, pero cuando la viste Yo la mire bonita También andaba bravo Ahí con una colima Pero que dijo usted Que hermosa esta mujer O no dijo nada Como no Si la mire La metieron Y me la Como que me la Te la metieron Como que mire Como que me la escondían Y todo Es que no ves que Me la encerraban Y todo No, ni verga Es que era una sorpresa Era una sorpresa Yo la quería A la casa Tito Era una sorpresa No, yo te la iba a sacar Hasta que ya Cuando ya estuviera Ya transformada Mira loco Es que de todas maneras Yo la quiero Y la amo Grite pues Que lo sepa todo el mundo Te amo María Chichuy Te amo mi amor Duro Tito Duro Para que escuche Allá en los cielos Vamos Cielo y mares Y tierra Amo María Duro Amo a Chichuy Diga Amo a María Chichuy Cabrones Ay, ay, ay Y aquí muere Se enamoró Tito Vos ya te habías enamorado Así Tito Calme, calme ¿Cómo? Solo los monos Le han agilado ¿Y usted es mono? Ya van a venir aquí ¿Cómo? Los monos Van a salir de aquí Es que llegó el Tarzán Llame a Tarzán Pues, llámelo Llámelo Es que Tarzán Soy yo Miren Y grito Vienen Todos los animales De aquí Todo el mundo Con que me rodean Tegres, leones Y todo Y amo a María Guayes Sí Mirenlo ¿Dónde está? Tito María Usted la tiene bien metida En su corazón Va Tito La amo Y la quiero Tito ¿Ya se había enamorado Usted alguna vez así Tito? Va que nunca Usted ya se había enamorado La primera vez La primera vez Pero no era un amor Tan grande como este Que siente por María No, por María Es grande Yo no sé Qué me ha hecho A ver Pero yo no Tito Y yo la voy a buscar Tito Hablando Espera, ya lo vamos a ir Hablando la neta La voy a buscar Tierra Le dieron agua El calzón Usted está aguacaleado No sé Yo no sé Tito Es que Y el amor más grande Que siento por ella Eso es lo que Sabe Sabe qué fue lo que pasó Desde que usted Se bajó al pozo Y casi se ahoga Usted echó Su par de tragos De agua Y eso fue Que le enamoró A usted Dígame ¿Qué sabor tenías Agua de ese pozo? Agente rico ¿Sabor a qué? Sabor con sal Saladito Agente rico ¿Como agua del mar Chilindrino? Como el agua del mar Caribe ¿Me entiendes? Y quiero andar Con María Para siempre Para siempre Para esta hermana santa Quiero andar con ella Quiero un hilo Para María Para hermana santa Un hilo Y dos hilos ¿Qué hace conmigo? Dos hilos Y es que va a andar conmigo Y si se le enamoran En la playa Y si se le enamoran Y si se le enamoran Me la van a envidiar Yo sé que sí Me la van a envidiar Y le van a tirar Besos y todo Y usted Pero yo no me preocupo Usted no se enoja No, no No, mejor no Familia chilindrino Es un hombre de paz Es un hombre tranquilo Un hombre que no pelea Él no pelea con nadie Él es nacivo Pues Nos alegra muchísimo Ver a chilindrino Que le cambió la vida Señoras y señores ¿Verdad Tito? Le cambió la vida La vida me ha cambiado ¿Y quién le ayudó a cambiarle la vida? Pues fue un amigo mío Y dicen que yo le arruiné Porque me llegó la mujer de mi vida Y dicen que yo le arruiné la vida a usted Dice No, no me lo ha arruinado Dígale Tito Me revivió la vida Dígale que gracias a mí Usted es feliz Es el hombre más feliz del mundo Yo es el hombre más feliz del mundo Me siento El hombre más feliz del mundo Sí ¿Me entiendes? Es feliz Feliz, feliz, feliz Y la gente Ay Mario Dije la gente Le arruinaste la vida a chilindrino Llevándolas a mujer Vamos Si más bien Usted me ha Me ha alegrado la vida Porque usted me ha dado mujeres Como yo ha querido Vaya Ahí está Escucharon A los que dicen De que yo Dice Mario Me dice uno Vos no sos amigo mío Porque le llevaste a esa mujer A chilindrino Y que yo no soy todo amigo Mire compa Usted ha vuelto a revivir La vida mía La felicidad La felicidad Y tranquilo O sea que usted me debe Esa felicidad Por mí es que usted es feliz ahora Yo le doy ¿Y cómo lo pago? No, con la amistad suficiente Con la amistad con la mano Con la amistad Ahí estamos ¿Verdad? Y que cuide los perritos, Chile Ey Eso es lo más importante Para mí Los perros Los animales Eso es lo más importante Sí Pero primero María Chichuy Mi amor Te amo Te amo Te amo Hay un novio Y te ando aquí No Aunque usted salga Pero usted la lleve En su corazón Donde sea Va Chilindrino Y no me dé morir Familia se enamoró Chilindrino Miren este hombre Esta leyenda Está enamorado Está pegado bajo el ala Señoras y señores Miren por acá Donde estamos grabándoles este video Saludos Excelente día A todos los que nos van a ver Miren qué hermoso cielo Qué linda es la naturaleza Qué lindo es nuestro Dios Miren O este solo María Chichuy Tiene en la boca No Es que la ando La ando Saludos Saludos a todos los que te ven Chilin Saludos a todos los que te quieren Saludos a los que me están viendo A los que te quieren La amo María Chichuy Y la quiero Y la quiero Y la quiero Se enamoró Chilindrino papá Solo María Chichuy Tiene en la boca Tito Y es que quedó guapa va La neta va Para mí va Pero póngase vivo Si no se la quitan Arturo anda vivo por ahí No Ese no hace nada No hace nada Esa mierda No hace Esa mierda Uno camina así Que hula Que aquí la puse Que no la encuentro Que aquí la vi Así es Y ahorita anda diciendo Le voy a quitar a María Chichuy Así anda diciendo ese loco Bueno Que tenga cuidado Lo sabe que lo voy a dejar enterrado En la playa Vaya Dios Familia Saludos Chilin Saludos Saludos a todos Los que nos están viendo Brincá Brincá Como brincás en la militar Y él y yo Ahí está papá Es que mire Le voy a ir acá La militar Cuando yo dije la plaza La hice bien No eras hipóteva No eras hipóteva Chilindrino Familia Saluditos Feliz día a todos Excelente Gracias por dejar ese like Y ese comentario en el video Saludos amigos y amigas